El día de Andalucía Felicitación a los voluntarios de Protección Civil en su día internacional Primer encuentro de manga y videojuegos Japan Tour los días 9 y 10 de marzo El programa, con olor a incienso que comienza este lunes, incluirá cuatro tertulias El ayuntamiento construye una pista de skatepark en Torre Guadiaro Exposición fotográfica de naturaleza campo gibraltareña en el Espacio Joven Este lunes, cuatro con Diego Magdaleno, cuentos encuentrados en dos bibliotecas La geología y su relación con la arqueología propuesta del martes de amigos de la biblioteca La peña flamenca sanroqueña homenajea a Agustín Delgado en el día de Andalucía Derbi electrizante en el municipal Manolo Mesa, Club Deportivo San Roque contra Club Deportivo Guadiaro Duelo por la permanencia en San Fernando, Grupo Empresa Bazán contra Club Deportivo San Bernardo La agrupación deportiva Taraguilla busca afianzarse en puestos de ascenso en Segunda Andaluza Comenzamos un nuevo mes, el mes de marzo es día 1 y terminamos la semana en esta jornada de viernes En la que acaban de conectar con Canal San Roque y Televisión para que les informemos de lo acontecido Y de lo que viene este fin de semana en nuestro municipio 15 sanroqueños y sanroqueñas de distintas ciudades han compartido con el alcalde Juan Carlos Luis Bois La grabación de un programa especial Día de Andalucía Elaborado por Canal San Roque y Televisión Municipal En el que han dado sus opiniones sobre los cambios en el municipio y en el resto de la región En el último medio siglo, así como sus vivencias en los años que culminaron con el referéndum de la autonomía de 1980 Canal San Roque ha grabado en la mañana de este viernes en el Palacio de los Gobernadores Un programa especial del Día de Andalucía En el que han participado 15 vecinos y vecinas del municipio de distintas edades Junto al alcalde Juan Carlos Luis Bois Con la moderación de Salvador Serrano, el espacio tenía como objetivo Reflejar los cambios experimentados en la región desde que se aprobó la autonomía En 1980 Este programa especial podrá verse en Youtube, en la OTT y en las redes sociales Además este fin de semana tendrá redifusión en distintos horarios En el programa se reconocieron los cambios que se han sucedido en San Roque En las distintas décadas pasando de la carencia de médicos y de canalizaciones de aguas fecales A ser un municipio pujante social y económicamente y con servicios de todo tipo También se puso de relieve el sentimiento andaluz que imperaba en los años 80 Que luego se ha ido asentando en las nuevas generaciones como un motivo de orgullo Este viernes 1 de marzo se celebra el Día Internacional de la Protección Civil Que en San Roque cuenta con unos 30 voluntarios El alcalde Juan Carlos Luis Bois y el delegado de este departamento Juan Serván Les han agradecido su labor diaria y han anunciado que a partir del verano Atenderán en playas a personas con movilidad reducida El 1 de marzo de 1977 se constituyó la Organización Internacional de Protección Civil Por lo que dicha fecha se ha elegido para reconocer a este cuerpo de seguridad El alcalde Juan Carlos Luis Bois ha querido felicitar públicamente A la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de San Roque Por la gran labor diaria en beneficio de toda la población del municipio que realizan Ruiz Bois recordó la cobertura que realizan de eventos de todo tipo Organizados por el Ayuntamiento Además de que cada día atienden a personas con distintas necesidades Y anunció que el próximo verano asumirán una nueva tarea La atención en las playas a las personas con movilidad reducida Juan Serván, teniente de alcalde delegado de Protección Civil Les explicó por su parte que recientemente se reunió con el personal de Protección Civil de San Roque Les explicó en qué consistirá este nuevo servicio Serván también les agradeció su labor diaria Y bueno, y darle las gracias a todos los voluntarios A todos los voluntarios de Protección Civil Que sabemos que cuando tenemos todos los eventos que tenemos Y todas las cosas que realmente tenemos en el municipio Ahí están ellos Dar las gracias también a este coordinador Antonio Delgado que él y a Silvia también que también hace ese trabajo Porque sabemos que ellos también se mueven en el tema del banco de alimentos Ese banco de alimentos que también ellos también son las personas que se dedican también a hacer ese reparto Y también este año voy a adelantar una novedad que tenemos Que queremos que Protección Civil actúe en las playas En unos horarios que serán flexibles para poder dar servicio a las personas que tienen movilidad reducida Para cuando vayan a las playas, puedan visitar las playas, puedan bañarse Y puedan disfrutar también de nuestras playas Un servicio más que vamos a dar de Protección Civil Y estamos orgullosos de estos voluntarios que día a día hacen el trabajo en nuestro municipio En cuanto a la atención a personas con movilidad reducida en playas Se dispondrá en aquellas playas del municipio en las que se instalen zonas de sombra Que son normalmente las más frecuentadas por la población sanroqueña y por los turistas Se programarán unos horarios de atención y los voluntarios y voluntarias de Protección Civil Les ayudarán a introducirse en el agua con, por ejemplo, sillas flotantes Además de que les atenderán para hacer más cómodos esos ratos de ocio En la actualidad, el Servicio de Protección Civil cuenta con una treintena de voluntarios Y dispone de tres vehículos, una ambulancia y dos de transporte para su labor diaria Teniendo su base de operaciones en el edificio de Cuatro Vientos La carpa instalada en la Plaza de las Constituciones Acogerá el fin de semana del 9 y el 10 de marzo El primer encuentro de manga y videojuegos de San Roque, Japan Tour El Teniente de Alcalde, Delegado de Juventud, David Ramos Ha presentado el primer encuentro de manga y videojuegos de San Roque, Japan Tour Que organiza su departamento junto a la empresa sevillana BWG Promotora de eventos como el Manga Fest Bueno, pues un nuevo encuentro que vamos a tener en San Roque De lo último en videojuegos y en el manga Esa cultura que cada vez está más entre los jóvenes, no solo de San Roque Sino de toda España y de todo el mundo Y que en esta ocasión vamos a poder disfrutar el 9 y 10 de marzo En un espacio bastante amplio en la carpa Situada en la Plaza de las Constituciones, en la puerta del ayuntamiento Y vamos a tener varios stands de diferentes temáticas Pero siempre del mundo del manga, siempre del mundo del videojuego Vamos a tener actividades durante el 9 y 10 de marzo Vamos a tener cosplay, vamos a tener varias actividades durante todo el día Y invitar a todos los jóvenes, a los niños y niñas, a los padres y madres, a los tíos y tías A visitar este Salón del Manga que va a estar el 9 y 10 de marzo Desde las 11 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente Y es totalmente gratuito Mi agradecimiento a los colaboradores organizadores ABWG Donde se van a estrenar este año en San Roque Y esperemos que sea el primer Japan Tour de San Roque Pero esperemos que guste y que vamos a tenerlo a todos los años El Japan Tour es una cita para los enamorados del ocio digital Donde disfrutar de la experiencia de la realidad virtual Y de puestos de juego libre Con videoconsolas de última generación Y los mejores títulos del momento En cuanto a las actividades previstas Habrá fotocall de temática japonesa Juegos de mesa, zona creativa Castillo Hinchable y talleres para los más pequeños Además, en un escenario se sucederán actuaciones Y pases de personajes de cosplay El programa con olor a incienso Dedicado a la Semana Santa Es el más longevo de Canal San Roque Televisión Y vuelve a las pantallas este próximo lunes 4 Además de las habituales entrevistas A responsables del Mundo Cofrade Y la cobertura de actos de cuaresma La gran novedad este año es que se incluirán Cuatro tertulias que solamente podrán verse A través de la OTT gratuita de Canal San Roque Canal San Roque Radio Televisión Municipal Ofrece un año más con olor a incienso El programa dedicado a Semana Santa Y el más longevo de la Radio Televisión Municipal San Roqueña Aunque este lunes 4 de marzo Comenzarán las emisiones de los espacios Con contenido habitual sobre el Mundo Cofrade Ya este sábado 2 se podrá disfrutar De la primera de las tertulias Dedicada al presente y futuro De la Semana Santa de San Roque Estas tertulias solo se emitirán A través de la OTT de Multimedia San Roque Una aplicación gratuita Que se puede descargar tanto para la televisión Como para dispositivos móviles y ordenadores Los dos consejeros delegados de Multimedia San Roque Los concejales Fernando Vega y Alfonso Valdivia Han destacado el esfuerzo de la Radio Televisión Municipal Por llevar a toda la población sanroqueña La información relativa a la Semana Santa Tanto en San Roque Ciudad como en las barriadas En cuanto a la emisión de cuatro interesantes tertulias A través de la OTT Indicaron que se trata de animar a los espectadores A utilizar esta opción con tanto futuro Con olor a incienso conducido por Salva Serrano Da cuenta de todos los actos y cultos internos y externos De la Semana Mayor Los actos cuaresmales Así como la organización de los itinerarios De las procesiones Que se llevarán a cabo en todo el término municipal Además se cuenta con los testimonios De algunas de las personas Que hacen posible esta manifestación de fervor popular Con olor a incienso Se emitirá a través de la TDT Y en el canal de Canal San Roque en YouTube De lunes a viernes a las 21 horas El primero de los programas este lunes Se dedica a la organización de la Semana Santa Y se cuenta con los testimonios Del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix De la teniente de alcalde de Tradiciones María del Mar Collado Del presidente del Consejo Local De Hermandades y Cofra Díaz José Luis Perales Y del parroco de Santa María la Coronada José Manuel Sánchez Cote En cuanto a la OTT de Multimedia Permite disfrutar de la televisión en directo Y de otros contenidos en calidad HD Gratuita es válida para aparatos LG Samsung, televisores Android Y para Google TV Una de las ventajas sobre la TDT Es que permite seleccionar el espacio Que se desea disfrutar en cada momento Sin estar sujetos a la parrilla horaria El Ayuntamiento de San Roque A través de la Delegación de Obras y Servicios Está construyendo una pista Skate Park En la barriada de Torre Guadiaro La teniente de alcalde Belén Jiménez Ha visitado las obras El Ayuntamiento de San Roque A través de la Delegación de Obras y Servicios Está construyendo una pista Skate Park En la barriada de Torre Guadiaro La teniente de alcalde Belén Jiménez Ha visitado las obras Se trata de una instalación ubicada en 300 metros cuadrados al final del paseo marítimo en la zona cercana a la laguna de Torreguadiaro, que hasta ahora estaba en desuso y era simplemente una zona verde. El ayuntamiento está invirtiendo en torno a los 170.000 euros en esta construcción, que es novedosa porque es la primera que se realiza con hormigón in situ. Para el diseño de esta pista de skatepark se ha contado con la colaboración de varias personas que practican el skateboard, con patines y monopatines, por lo que la instalación se adapta a las necesidades de los usuarios. La teniente de alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, en su visita a las obras, ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por toda la barriada y, en concreto, en esta obra por atender una necesidad de los practicantes de este deporte. En la zona comprendida en el paseo marítimo de Torreguadiaro, en un rincón, una esquina, que hasta ahora estaba desaprovechada, era una zona en la que no cabían aparcamientos, en la que solamente era zona verde y que ahora vamos a aprovechar para darle contenido, que es lo que se pretende y así nos lo hacían llegar los vecinos y vecinas de esta barriada. Es un skatepark algo diferente o bastante diferente a los que tenemos actualmente en el municipio. En este caso es un skatepark que se hace con hormigón in situ y que ha participado personas, mujeres y hombres que practican este tipo de deporte. Actualmente se ejecutan los muros perimetrales y, posteriormente, se realizará la pista con hormigón in situ, una forma novedosa en el municipio para construir esta instalación. El plazo de ejecución es de seis meses y costará de dos espacios a distinto nivel para practicar el patinaje en sus distintas modalidades. Las delegaciones de Medio Ambiente y Juventud del Ayuntamiento de San Roque, junto con la Asociación Medio Ambiental Nuestras Raíces, organizan desde el lunes 4 al jueves 14 de marzo, en el Espacio Joven, una exposición fotográfica sobre biodiversidad del campo de Gibraltar. La muestra podrá visitarse de 9 a 14 horas o bien de forma virtual. Las delegaciones de Medio Ambiente y de Juventud del Ayuntamiento de San Roque, junto con la Asociación Medio Ambiental Nuestras Raíces, organizan desde el lunes 4 al jueves 14 de marzo, en el Espacio Joven, una exposición fotográfica sobre biodiversidad del campo de Gibraltar. La muestra podrá visitarse de 9 a 14 horas o bien de forma virtual. El teniente de alcalde, delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, ha señalado que las temáticas de esta exposición van desde la flora, fauna, reino, fungión, hongos, hasta ecosistemas de nuestra comarca, como fondos marinos, estructuras naturales, parque natural de los arcos nocales, flora, fauna, etc. Esta exposición, cuyo objetivo fundamental estar a conocer, divulgar y educar sobre la gran diversidad de especies y ecosistemas presentes en nuestra comarca, está dirigida al público en general, y ofrece la posibilidad de visitas guiadas para los centros educativos de nuestro municipio. La Asociación Medio Ambiental Nuestras Raíces organiza cada año un encuentro de fotografías y amantes de la naturaleza basado en los ecosistemas autóctonos de la comarca, de forma que se realice la labor de acción formativa colaborando en la oferta educativa de los distintos centros de la comarca. Paralelamente, una concienciación social sobre la extrema importancia que tiene el entorno natural que nos acoge. En el Espacio Joven se podrá disfrutar en estos días de esta exposición de fotografía resultado de uno de estos encuentros, concretamente de las sextas Jornadas de Fotografía de Naturaleza. La red de bibliotecas de San Roque prosigue con los cuentacuentos cada primer lunes de mes en las sesiones de cuentos encuentados, esta vez con los narradores Diego Magdaleno y Juan Gamba. La sesión del mes de marzo de cuentos encuentados tendrá lugar este lunes 4 en dos localizaciones, ambas a las 6, por un lado en la biblioteca del edificio Diego Salinas con el narrador Juan Gamba y por otro lado en la biblioteca de Guadiaro con el narrador Diego Magdaleno. En el casco la sesión lleva por título cuentos bufonescos y en Guadiaro se titula Historias que te trae el viento. La delegación de bibliotecas que dirige la concejal Rocío Fernández lleva a cabo desde hace años distintas actividades de fomento de la lectura, entre las que destacan las sesiones de cuentacuentos, que también tienen lugar regularmente en varias dependencias de la red municipal. Se trata de una actividad de animación lectora dirigida principalmente a un público familiar y las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentacuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que aprender disfrutando. El geólogo Francisco Torres Abril ofreció en la tarde este pasado martes una charla sobre geoarqueología en el edificio Diego Salinas dentro de las actividades de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque. El geólogo Francisco Torres Abril habló este pasado martes en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas sobre la estrecha relación entre geología y arqueología, con especial referencia a los yacimientos del campo de Gibraltar. Se trataba de la última propuesta del mes de febrero de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque que ha programado otras dos actividades para los días 5 y 19 de marzo. Así, el día 5, la profesora de adultos Rocío Domínguez Escobar planteará la conferencia de Boutevir a la acción Romper Barreras, Construir Igualdad, a la que le seguirá el monólogo de Marc Egea, Suéltate a cargo de la actriz Ana Muñoz. Por otro lado, el 19 de marzo, la médico-pediatra Ana Jiménez Moya presentará la charla Descubriendo a las Mujeres en Medicina. La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca, con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque, y de la empresa multimedia, organiza cada mes distintas actividades de asistencia gratuita, conferencias la mayoría de las ocasiones. La Peña Flamenca San Roqueña celebró el Día de Andalucía el pasado 28 de febrero con un concierto flamenco en esta ocasión, rindiendo homenaje al desaparecido Agustín Delgado, quien en vida se distinguió por su labor de difusión del flamenco y la copla. La Peña Flamenca San Roqueña celebró el Día de Andalucía el pasado 28 de febrero con un concierto flamenco en esta ocasión, rindiendo homenaje al desaparecido Agustín Delgado, quien en vida se distinguió por su labor de difusión del flamenco y la copla. El acto comenzó con bailes de las alumnas de la Asociación Cultural de Flamenco Vanessa Orrán, que colaboró en el acto de manera altruista. Después, Antonio Pérez Girón dijo unas palabras con las que resumió la figura de Agustín. Además, Jesús y Marco Polo descubrieron un cuadro con una imagen del fallecido que permanecerá en la peña. Acto seguido, Marco agradeció este tipo de gestos a la peña. Y por último fue el concierto de un hermano de Agustín, el cantador Juan Delgado, acompañado a la guitarra por José de Pura. En esta actividad colaboró el Ayuntamiento de San Roque y la empresa Multimedia. Llega el momento de informarles del deporte de este fin de semana. Nos lo trae nuestro compañero Vicente Crespo. Todas esas previas de fútbol con un derbi electrizante, Club Deportivo San Roque, Club Deportivo Guadiaro. La jornada 22 de primera andaluza, gaditania de fútbol senior masculino, nos trae un vibrante derbi en el Municipal Manolomesa. El San Roque que busca salir de la zona de descenso se va a enfrentar al Guadiaro, que lucha por afianzarse en puestos de play-off de ascenso. El encuentro se va a disputar el domingo 3 de marzo a las 5 de la tarde. Lo va a dirigir el colegiado Meinet Cabrera. La jornada 22 de la primera andaluza gaditana de fútbol senior masculino nos trae un vibrante derbi en el Municipal Manolomesa. El San Roque que busca salir de la zona de descenso se enfrenta al Guadiaro que lucha por afianzarse en puestos de play-off de ascenso. El encuentro se disputará el domingo 3 de marzo a las 5 de la tarde bajo la dirección del colegiado Meinet Cabrera. El San Roque con 20 puntos necesita imperiosamente los tres puntos para acercarse a la salvación. El empate a uno en su último partido ante el Puerto Real deja patente la necesidad de sumar victorias. El entrenador Raúl Moreno se muestra optimista indicando que la plantilla está entrenando con muchas ganas y que han recuperado a todos los jugadores excepto a Andrés Banderas y Chechu. Así que asegura que van a darlo todo para conseguir la victoria. El Guadiaro con 36 puntos se encuentra en una posición más cómoda pero no quiere perder la oportunidad de consolidarse en puestos de play-off. El empate entre Bujena le ha dado al conjunto granota más motivación. Por su parte, Sergio Mena, entrenador del Guadiaro, reconoce la dificultad del encuentro explicando que los derbis no tienen favoritos sino que son partidos intensos donde prima la entrega. Señaló que el San Roque es un gran equipo con jugadores de calidad como Solís, Luis Hoyos o Sergio Palma y que será un partido reñido pero que espera que sea una fiesta del fútbol sanroqueño. Se espera un ambiente vibrante en las gradas con dos aficiones volcadas con sus equipos. La rivalidad sana y la pasión por el fútbol se darán cita en el Municipal. Manolo Mesa en un derbi que promete emociones fuertes. El Estadio Municipal Bazán será el escenario de un duelo crucial por la permanencia en Primera Andaluza-Gaditana este domingo a partir de las 6 de la tarde. El Grupo Empresa Bazán, colista, con 17 puntos recibe al San Bernardo, decimocuarto clasificado con 22 puntos en un partido donde la tensión estará asegurada. El Estadio Municipal Bazán será el escenario de un duelo crucial por la permanencia en la Primera Andaluza-Gaditana este domingo a las 6 de la tarde. El Grupo Empresa Bazán, colista, con 17 puntos recibe al Club Deportivo San Bernardo, 14 clasificado con 22 puntos en un partido donde la tensión estará asegurada. El Club Deportivo San Bernardo, a solo un punto de la salvación, llega al encuentro tras perder en casa 0-1 ante el filial del Algeciras Club de Fútbol. Su entrenador, Óscar León, ha destacado que la plantilla está bien, que saben que no pueden perder la cabeza, que está todo muy apretado y que una victoria te mete en la mitad de la tabla. León ha indicado que van al campo del Bazán, sabedores de que nunca ha sido un campo fácil y que generalmente no se le ha dado bien, por lo que van con mucha prudencia ante un rival directo, sabiendo que pueden ser un pasito para despegarse de uno de los tres de abajo. Esta semana el equipo tiene las bajas de Adrián del Águila, Hilario y Valdi, pero recupera a Ismael Furné y Rubén Pérez. El Bazán, por su parte, empató a uno en la visita al Guadalcacín la pasada jornada. Ambos equipos buscarán sumar puntos vitales para asegurar su permanencia en la categoría. Soledad Asencio Junquera será la encargada de arbitrar este partido. La agrupación deportiva Taraguilla se desplaza este domingo a Villamartín para enfrentarse a la Unión Deportiva. El equipo local, el Villamartín, de segunda andaluza gaditana, los verdes y negros, cuartos con 38 puntos, buscarán sumar una nueva victoria para afianzarse en puestos de ascenso. El Villamartín, decimotercero, con 20 puntos, luchará por tres puntos vitales para su permanencia en la categoría. Un encuentro que va a comenzar el domingo a las 12 de mediodía en el Estadio Jesús Ruiz Martínez. La Unión Deportiva Taraguilla se desplaza este domingo a Villamartín para enfrentarse a la Unión Deportiva Villamartín en la jornada 21 de la segunda andaluza gaditana. Los verdinegros, en cuarta posición, con 38 puntos, buscarán sumar una nueva victoria para afianzarse en puestos de ascenso, mientras que el Villamartín, 13 con 20 puntos, luchará por tres puntos vitales para su permanencia en la categoría. El encuentro se disputará el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Jesús Ruiz Martínez. La Agrupación Deportiva Taraguilla llega al partido tras vencer al Olvera por 4-2 en casa, rompiendo una racha negativa de tres partidos sin ganar. El Villamartín, por su parte, perdía 2-1 en su último encuentro en el que ejercieron de visitantes ante el Club Deportivo Gédula. Rafa Abado, entrenador de la Agrupación Deportiva Taraguilla, ha destacado en la previa del partido del próximo domingo en Villamartín la importancia de sumar los tres puntos, señalando que han tenido una semana muy buena de preparación, ya que va a un campo difícil. Abado imagina que ellos tienen en cabeza y no fallar si quieren tener opciones de salvarse, por lo que va a ser un partido complicado. El entrenador ha dicho que la dinámica positiva de las victorias le han vuelto a recuperar y espera poder hacer un buen partido y, por supuesto, van a por los tres puntos. Las principales novedades de la Agrupación Deportiva Taraguilla son las recuperaciones de Juan Llaves, Leo Carboni en la delantera, Iván Chacón en la zona de creación del juego y Dani Guerrero en el eje de la zaga. El técnico verdinegro podrá contar con 21 jugadores para este encuentro. El Aula de la Naturaleza del Pinar del Rey acogerá este sábado 2 de marzo la celebración de Luces de Edar, un juego de rol en vivo que pone en marcha el Consejo de los Cinco Dragones con la colaboración de la Delegación de Juventud. Para participar en el evento será necesaria la inscripción. Desde las 10 de la mañana se recepcionará a los participantes para comenzar el juego a partir de las 11 hasta las 21 horas. Para participar, como les decíamos, hay que inscribirse en el Instagram de la asociación. Y también les informamos que este domingo 3 de marzo se realizará el pregón de la Juventud Cofrade a cargo de Ana Isabel Ortega Umbría en su décima edición. El acto será a las 13 horas en el edificio alcalde Fernando Palma, el antiguo pósito. Y dicho esto, estas breves noticias, damos paso ahora a los titulares. San Roqueños de todas las edades en un programa especial por el Día de Andalucía. Felicitación a los voluntarios de Protección Civil en su Día Internacional. Primer encuentro de manga y videojuegos Japan Tour los días 9 y 10 de marzo. El programa, con olor a incienso, que comienza este lunes, incluirá cuatro tertulias. El ayuntamiento construye una pista de skatepark en Torre Guadiaro. Exposición fotográfica de naturaleza campo gibraltareña en el Espacio Joven. Este lunes 4 con Diego Magdaleno, cuentos encuentrados en dos bibliotecas. La geología y su relación con la arqueología propuesta del martes de amigos de la biblioteca. La peña flamenca sanroqueña homenajea a Agustín Delgado en el Día de Andalucía. Derbi electrizante en el Municipal Manolo Mesa, Club Deportivo San Roque contra Club Deportivo Guadiaro. Duelo por la permanencia en San Fernando, Grupo Empresa Bazán contra Club Deportivo San Bernardo. La agrupación deportiva Taraguilla busca afianzarse en puestos de ascenso en Segunda Andaluza. Este fin de semana estará marcado por el fuerte viento de Poniente, según anuncia la predicción meteorológica. Así, el sábado soplará el viento acompañado de lluvia, chubascos aislados que serán más probables a mediodía. El cielo, por tanto, tendrá nubes y las temperaturas bajarán levemente a 9 y 17 grados. El domingo la lluvia desaparece, pero aumenta la fuerza del viento. El cielo presentará nubes altas y las temperaturas sin cambios. Y ya la jornada del lunes el viento bajará su fuerza considerablemente. El cielo seguirá encapotado y las temperaturas tendrán una ligera subida en la máxima a los 19 grados, pero la mínima se mantendrá igual en 9. Y con esta predicción meteorológica nosotros nos despedimos, invitándoles a que disfruten este fin de semana de nuestro municipio de San Roque. ¡Suscríbete al canal!